Nos encontramos en un lugar quizás sobrenatural, un lugar que tiene mucho misticismo. Durante niños hemos crecido con este mito y hoy queremos ver si realmente es cierto o es mentira. De que acá en Tactica hay un pozo que cuando uno llega empieza a burbujear y empieza a moverse toda el agua. O cuando escuchan la voz también empieza a moverse. Entonces vamos a hacer poquita, no vamos a hacer mucha bulla, vamos a caminar despacito para ver este fenómeno. ¿Verdad mi amigo? Sí, así es. Aquí estamos con Rómulo que él es parte de acá del Pozo Vivo. Exactamente. Nos encontramos en Tactica. Cuéntenos un poquito cómo es esto del Pozo Vivo. Han venido personas de otros países y no se explican cómo es de que este pozo cuando uno llega al lugar o empieza a hablar empieza como a moverse. Sí han venido, han venido muchas gentes, parte de gente que poca conoce la realidad de este pozo, ¿verdad? Porque, en fin, pues la verdad es un poco, ¿cómo le dijera yo esto? Es un poco increíble. Es increíble, ¿verdad? Es increíble verlo. Ajá, porque a la hora que usted quiere hablar, quiere entrar despacio al Pozo Vivo, él está tenso, él está tranquilo. Está con unas burbujitas, pero muy poca, ¿verdad? Ya cuando uno habla fuerte o hace bulla, él empieza como que se enojará, ¿verdad? Usted en ese sentido. Se enoja. Ajá, exactamente, porque supuestamente en el trayecto del tiempo que yo escuché todo eso y el comentario que está en las redes sociales también, ¿verdad? Que se fue una reina en ese sentido. ¿Una reina? Una reina, ajá. ¿Se hundió en ese pozo? Exacto, se tiró. ¿Se tiró? Se tiró, exactamente. ¿Hace cuántos años fue eso? Años usted, no le puedo comentar los años porque hace muchos años, ¿verdad usted? Pero sí, poco yo, poco conocimiento tengo sobre eso. O sea, hay una historia detrás de este encanto. Sí, hay una historia, exactamente. Exactamente. Es un encanto, es una magia. Sí, es un encanto más que todo, ¿verdad usted? Pues yo quiero que vayamos, don Rómulo. Usted me dice que a la hora de caminar hay que irnos despacio y no hay que hacer mucha bulla. Por eso estamos haciendo la transmisión un poquito alejados, ¿verdad? Sí, claro que sí. Un poquito alejados de donde está el pozo. Exactamente. Ya llegando allá, pues yo les doy el tema, ¿verdad usted? Porque allá hay un caracolito que yo dibujé para que cuando se me pasa el ganado, a ver si se pasa el ganado para acá y que ya no me dañe la parte del pozo para que se mire bonito, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces ahora sí está bonito. Entonces cuando yo voy a llegar por allá hay un caracolito donde uno se puede parar y quedar para que encontrar el pocito. Se encontrar. Pero como ahora también ya entraron a verlo, pueda que esté moviéndose, exactamente. Entonces yo lo voy a seguir, don Rómulo. Ah, claro que sí. Donde es, dice, Ambrovas, es acá en Tactic, aquí en Tactic ahorita vamos a ir. Aquí estamos dentro de una finca, es una finca, esto es parte, esto viene de ese pozo, ¿no? No, 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 siempre es parte de la misma finca, pero son aguas que nacen siempre en el mismo lugar. En el mismo lugar, pero no es agua del pozo. No, no es agua del pozo, ese tiene su salidero aparte. ¿Y es cierto que huele a azufre el pozo? No. ¿No huele a azufre? No, él es una agua natural. Agua natural. Una agua que se puede beber, ¿verdad? Ustedes no tienen nada de contaminación, nada por nada. Es en Tactic, dice Wilbur López, vamos a ir caminando aquí, vamos. Ahorita se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, el agua es cristalina, el agua no tiene nada de contaminación, ¿verdad usted? Bueno, es un área muy natural, ¿verdad, don Rómulo? Sí, es un área muy natural, es un área verde donde puede usted venir a acampar, venir a convivir, ¿verdad usted? Un lugar muy sano, muy limpio. ¿Esta agua es también del pozo, no? No, no es parte del pozo. Esa parte. Ajá. Bueno, sigamos. No vamos a hacer mucha boya porque don Rómulo me dijo, bueno, yo voy a ir con ustedes porque a mí ya me conoce el pozo, ya él sabe cuando yo llego, cuando estoy cerca. Y hay personas que a veces llegan y el pozo no les responde es porque no son bienvenidas al lugar, ¿verdad? Exactamente, así es. Como dice usted, usted tiene un encanto el pozo. Entonces, es algo místico. Me estaba comentando don Rómulo que han venido muchas personas científicas a querer analizar este fenómeno y no han logrado entender por qué es el único pozo en todo el mundo, me dice don Rómulo, de que no han logrado encontrar otro que se mueva cuando sienten la presencia de una persona o cuando sienten o escuchan la voz de las personas que llegan al lugar. Entonces, ahorita va don Rómulo despacio, si pueden ver, no está haciendo mucha huella con los pies. Aquí estamos en la villa de Tactic, Alta Verapaz, estamos como a unos 20 minutos de Cobán, más o menos, 20 kilómetros. Ahí vamos caminando despacio, bueno, si nos ayudan pueden compartir también para que las personas que han escuchado alguna vez de este fenómeno sobrenatural. Don Rómulo siempre se camina despacio y se habla despacio. Sí, exactamente. O sea, que el pozo desde lejos lo... Sí, desde lejos capta, desde lejos capta. Ajá, por los pasos que uno da, él empieza a moverse, ¿verdad? Pero sí, ahorita vamos a tratar la manera de entrar un poco despacio para que no tenga el movimiento. Vamos a ver si nos está moviendo porque ya vinieron a verlo realmente, ¿verdad? Ya vinieron, ya vinieron. Bueno, don Rómulo nos estaba contando de que la historia dice de que una reina que tenía mucho encanto se lanzó, ¿verdad? Exactamente. Se lanzó a ese pozo. ¿Hace cuántos años, don Rómulo? Ah, varios años, varios años hacia atrás. Y desde esa vez cuenta la historia de que cobró vida. Sí, exactamente, exactamente, porque supuestamente, ¿verdad usted? Yo les puedo comentar en esta forma, ¿verdad usted? No sé si era un problema hogar o... Porque dice que la reina vivía peleando con el rey, ¿verdad usted? Entonces vino la reina, de plano no lo puedo explicar muy bien, pero si es desesperación de ella que se tiró al pozo. No le podría mucho decir, ¿verdad usted? Pero, realmente, el rey empezó a buscar a la reina y se tiró él también, ¿verdad usted? Pues fue en la época de la conquista, ¿verdad? Exactamente, por ahí. Cuando vinieron los españoles, me imagino de que fue una reina de abolengo de aquella época, tal vez cuando vinieron en la conquista. Sí, exactamente, posiblemente, ¿verdad usted? Sí, en ese caso, sí. No les podría mucho comentar mucho al tema, ¿verdad usted? Porque yo no tengo mucho, definitivamente, mucho conocimiento. Pero ahora que estoy en este lugar, yo veo la diferencia del movimiento, cuando uno, los pasos, ¿verdad usted? Que él, como que él se enojara, ¿verdad usted? Entonces él empieza a moverse, a moverse. Pues don Rómulo es el que cuida el pozo, tiene un guardia el pozo, porque han venido muchas personas a querer hacer hasta ritos, ¿verdad? Exactamente. Y ustedes son los que cuidan todos los alrededores, porque es un pozo que para ustedes es sagrado, ¿verdad? Es sagrado, exactamente, es sagrado, exactamente. Sí, don Rómulo, yo lo voy a seguir. Muy bien. Aquí podemos ver que para entrar al pozo hay que saltar, porque aquí no estamos ahorita en el área del pozo, es más adelante, ¿verdad don Rómulo? Sí, cabal, el pozo allá está, ¿verdad? El pozo está allá. ¿Qué poquito falta? Ahí está ahorita acercado, eso es para que nadie pueda entrar. Exactamente. Entonces, es muy interesante conocer el misticismo de nuestro pueblo, de nuestro departamento, porque conocer todos los encantos que tiene este país nos hace enriquecer en cultura, en arte, un país tan lleno, ¿verdad? De magia, ¿verdad don Rómulo? Exactamente, así es. Es un lugar donde Dios ha bendecido muchos lugares, ¿verdad? Usted, y ha venido gente que se ha admirado del pozo, porque realmente otro no hay, y muchos cuentan que no hay, ¿verdad? Ustedes, yo porque tampoco he salido, y les puedo decir, no he visto nadie, ni tampoco he visto en las redes sociales, nada que aparecer lo hagan publicado, ¿verdad? Sino que lo que he visto es más este el pozo vivo. El pozo. Exactamente. Bueno, ahorita vamos a hablar bien despacito, don Rómulo. Exactamente. Bueno, vamos a hablar despacito. Yo me voy a poner más pegado al micrófono para que ustedes me puedan escuchar. Voy a dar una toma del alrededor donde estamos ahorita, estamos ahorita a pocos metros de entrar a ver el pozo vivo. Ahí podemos ver, ahí está Dawson, ahí está María, ahí está Lía. Estamos en un lugar paradisiaco, un lugar lleno de pinos, de aire fresco. Y aquí tenemos, enfrente, tenemos al pozo vivo, un lugar mágico, con mucho misticismo, que cuenta la historia de que la esposa, que era una reina de un conquistador, se lanzó a este pozo y desde ese entonces tomó vida. Entonces, pase don Rómulo. Muy bien. Usted me dice dónde me quedo parado, de dónde lo puedo ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a pasar despacio, despacio. Don Rómulo. Aquel es el pozo. Ahorita solo lo vamos a tomar. El pozo está de aquel lado, vamos a ver si logramos acercarlo. Si podemos ver ahorita, creo que ya está temblando, dice don Rómulo. Ahí ya se están levantando las aguas. Y mientras más cerca estemos yendo, se va a empezar a mover más. Ahí está. Dice que ya vinieron unas personas a verlo. Ahí fue donde empezó a... Ahí estábamos despacio. ¿Qué parte de Tactic? Dice, casi la entrada, usted enfrente de la gasolinera. Después vamos a hablar ahorita. Vamos despacio. Vamos ya. Siempre piden que vengan unas dos o tres personas nada más. Ahorita vamos a hacer la toma acá. Vamos, vamos luego. Silencio. Él ahorita está bien tranquilo. Él está bien tranquilo. Ajá. ¿Está tranquilo? Ajá. Lo pueden captar bien en pie y al hablar, él mueve. Vamos a ir a hablar poco a poco. Este es el pozo. Dice don Rómulo de que ahorita está tranquilo. Está tranquilo. Y mientras se va hablando y se va acercando, él como que empieza a tomar vida. A sentir la presencia de las personas cerca. Entonces... No, vamos a hacer, güey. Ahí está el pozo. Ahí está. Ya se empezó a mover. Ya se empezó a mover. Acérquese ahí. Es increíble. No sé si ustedes logran verlo. Acá se los voy a tomar. Ahí empezó ahorita. Ahorita empezó como... Bueno, ahorita ya podemos hablar porque ya... Sí, ajá. Yo lo que quería encontrarlo era un poquito tranquilo. Y pueden ver. Ya está el pozo. Como haciendo erupción por dentro. Exactamente, así es. Sí, cuando uno habla fuerte es cuando comienza. ¿Y le hablan al pozo o no le hablan? No platican. Hay unos que vienen a platicar con él. Hay unos que le tiran fichas porque supuestamente usted puede pedir un deseo en el pozo. Usted lo puede pedir. Ay, ¿por qué no lo vamos a pedir? Claro que sí. No sé si Marian tiene alguna ficha. ¿Será que me puedo bajar acá? Sí, aquí se puede parar. Usted y esto no atraen. No lo jala uno. No, no hay ningún problema. Siempre, siempre la precaución de los niños es la que yo les pido a la gente por cualquier cosa, ¿verdad? Pues, qué bonita historia, qué bonita historia, qué mística historia que tenemos acá en Tactic. Aquí está su cuidador, don Rómulo. Yo he conocido a personas que tienen, que cuidan a su caballo, que cuidan su rancho, que cuidan a otra persona, a un perro, pero no he conocido en mi vida a una persona que cuide un pozo. Y él es don Rómulo, el que vemos allá es el cuidador del pozo. Ah, exactamente, así es. Dice que le viene a cuidar, dice que le viene a dar los buenos días, ahí está, le viene a dar los buenos días, le viene a dejar comida, dice usted, don Rómulo. O sea, ¿cómo es cómo le da usted la comida al pozo? Bueno, la verdad, pues, pues, nada más he venido, ¿verdad, usted, a verlo en las mañanas, ¿verdad? ¿Le tira algo usted? No, 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 no le tiro nada, no le tiro nada. ¿Lo conserva? Exactamente, simplemente el trato, pues, que cuido es no que le tiren basura o que les metan balas. Por el que quiere venir, ¿verdad?, usted, por mucha curiosidad, hay algunos que meten vara, piedra, tira. Hemos sacado varias cosas, ¿verdad?, usted, que no... Y han venido algunas personas a querer desaparecer este pozo. Exactamente, le tiran, la otra vez le tiraron una piedrona grande. Entonces, ahí, incluso, ahí está la piedra, ¿ve? Allá la sacamos, nosotros la sacamos porque, yo la destapé porque el pozo estaba como no queriendo erupizar, ¿verdad? Aquí es la piedra a la que le estaba tapando la salida. Ajá, exactamente. Bueno, podemos ver de que este pozo, aparte de ser un pozo, tiene un como riachuelo, ¿verdad, don Romo? Exactamente, exactamente. Y ahí está, ahí se está moviendo, podemos ver de que ya está, el agua ya está como sacando tierra. Acá por los rayos del sol, no sé si lo logran ver. ¿Y se puede tomar esta agua, don Romo? Se puede, esta agua es muy, es muy limpia. Muy limpia. Es muy cristalina. Pues, ¿qué historia tan bonita? Nos están preguntando de que qué es. ¿Puede usted seguir contándoles? Pues, la verdad... Que nos acaban de conectar, que nos ayuden a compartir. Exactamente. Pues, fíjese que el no... Véngase para acá, don Romo. No sabemos, no sabemos ni qué es y ni de qué manera, depende. Sino que realmente, pues, la historia que sabemos es de que el pozo, el movimiento, ¿verdad? Aquellos que nos miran en las redes sociales... Sí, tiene vida. Es un pozo que este ni se llena, no se inunda, solamente... No se puede decir que es nacimiento de agua, todo lo que sale. No, no, no. Porque si no, ya estuviera bien alto, ¿verdad? Ah, sí, ese creciera, pero este no crece. Solo se mueve. Sí, exactamente. Él así se está, así se queda, ¿verdad? Usted, o sea, es increíble, pero también hemos sido... Yo he sido curioso y quería averiguar qué es lo que existe, pero no... Y no se explica. No se explica, porque definitivamente... Véngase, don Romulo, para acá. Muy bien. Yo quiero que lo conozcan, él es el cuidador del pozo. Es el que cuida esta maravilla, este misticismo. Bueno, pues, la verdad, sí... Póngase a la par, yo quiero que usted le hable a las personas que... Ahorita nos están viendo mil cien personas en vivo, mil ciento cincuenta. Yo quiero que usted les cuente, es su fiel amiga, su fiel compañera o compañero. ¿Cómo es? Es una mujer, es una hembra o es un caballero, este pozo. No le... Es un amigo, o es su amante, o es su esposa. Es un amigo, ¿verdad? Es un amigo, ¿verdad? Es un hombre, entonces. Yo lo tomo como una amistad de pareja, ¿verdad? Un ser masculino. Exactamente, porque más que todo me he dedicado a cuidarlo. A cuidarlo más que todo, a tenerlo limpio, a que se mire bonito, ¿verdad? Usted, porque realmente ese fue el trabajo que a mí me dieron, ¿verdad? Usted, y lo hago con mucho cariño también. Lo hago con mucho cariño para que esté limpio, para que la gente atraiga y venir a verlo, ¿verdad? ¿Cuántos años de existencia tiene este pozo? No se sabe. No se sabe, no se sabe, no se sabe. La verdad, eso sí, no le podría decir, porque si le digo una cantidad, le estaría mintiendo, pero realmente no, sí, ya años, años que sí, el pozo ya existe, ya ratos, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, ahorita pues trato la manera de tenerlo lo más bonito que se pueda, para que la gente venga y pueda, hasta incluso venir al día de campo, los invitamos, ¿verdad? A poder estar cerca. Pero esto es como sagrado, ¿verdad? Esto es sagrado. Esto es sagrado, el día de campo se puede ir a hacer allá al fondo. Exactamente, ahí está la churrasquera, los búngaros, para recibirlos con mucho cariño a las personas, ¿verdad usted? Ahí vamos a mostrar otra vez, si se dieron cuenta, cuando venimos, estaba haciendo, se estaba moviendo más. Ahorita está tranquilo porque dice un Rómulo que a usted lo conoce muy bien el pozo, ¿verdad? Exactamente, más que todo, sí. Y cuando viene un desconocido, empieza a eruptar bastante. Sí, empieza, empieza a eruptar, exactamente. Cuenta la leyenda, la historia de que la esposa de un conquistador que era reina en aquel tiempo. Exactamente. Se lanzó. Se lanzó. ¿De acuerdo? ¿Tuvieron algún disgusto? Sí, exactamente. Alguna pelea cuando llegaron a conquistar. Sí, eso lo tomo. Y ella se tiró a este pozo. Se tiró al pozo. Y murió, don Rómulo. Murió, murió, nunca salió. Nunca salió. Sí, y después se tiró el rey detrás de ella, ¿verdad? Ah, o sea, que también se fue así. Ah, rey, ajá, se tiró el rey también. Se tiró el rey también ahí. Ajá. O sea, que no solo la reina, sino que el rey se desesperó. Desde ahí tomó vida. Exactamente. Vamos a tomar este otro ángulo. Don Rómulo y su fiel amigo el pozo vivo. Qué historia tan bonita. Qué leyendas. Yo he escuchado y he visto, he escuchado muchas leyendas. Pero yo sé que son leyendas. Y esto es real. Esto es real, esto es real. O sea, si en un libro de cuento. Muchas personas van a creer que es algo, que es mentira. Exactamente. Muchas personas van a decir eso, eso no existe. Y hoy lo estamos viendo y lo estamos presenciando. Verdad que nosotros describiéramos esta transmisión y que la plasmáramos en un libro de cuentos como de Cenicientas. Quizás alguna vez van a decir, qué bonito cuento. Sí. O qué hermosa leyenda. Exactamente, sí. Pero no, esto es real. Don Rómulo es el que cuida el pozo, lo mantiene vivo. Exactamente. Porque es una magia, verdad, que se transmite tanto Don Rómulo como el pozo. Porque son dos buenos amigos. Sí, sí, en la forma pues de que el mantiene. Bájese Don Rómulo, bájese, yo lo quiero grabar de ahí abajo. Ahí está el famoso pozo vivo. Siempre, desde niño lo había escuchado. Nunca había tenido yo el placer, el honor de conocerlo. Y hoy lo conozco junto a su fiel amigo, a Don Rómulo, su cuidador. Acá en Tactic, ¿en qué departamento es? De Alta Verapaz. Alta Verapaz. Alta Verapaz. Han venido muchos científicos a estudiar este caso, ¿verdad? Nos había comentado que vinieron unos americanos y no se explicaron. No, no se explicaron de dónde, cómo era, nada más querían ellos ver, verificar qué era, pero nunca dieron qué es. Sí, vinieron gentes. No, 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 se desconoce de dónde venían, ¿verdad? Porque unos iban para Lanquín y que otros les gustaba, ¿verdad? Entonces, vinieron ellos a ver, pero estaban curiosos que dónde estaba el pozo. Y gracias a Dios, pues lo vinieron a encontrar bien limpio, ¿verdad ustedes? Porque así estaba limpio cuando ellos vinieron y se dieron cuenta de la... Si se da cuenta, ¿eh? Allá empezó a moverse más, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Ahorita está sacando como unos remolinos. ¿A qué se debe, Don Rómulo? Es en la forma de hablar. Cuando uno habla más fuerte. Ajá, exactamente. Allá, mire, si se da cuenta, a la par del otro, allá empezó a burbujear más. Ahorita, es cierto, es cierto. Ahorita está burbujeando más. Exactamente. Ahorita está empezando a burbujear los amigos que empezaron a ver la tradición desde un principio. Son testigos de que estaba más tranquilo. Ahorita empezó a burbujear aún más. Solo teníamos... Yo solo había visto un pedazo. Solo en medio. Solo en medio. Ahorita ya se está moviendo más. Ya se está moviendo casi en todos lados. Nos comenta, Don... Aquí también abajo, ¿eh? Aquí abajo. Exactamente. Nos estaban comentando de que cuando está enojado este pozo, todo... Empieza a moverse. Empieza a moverse. Todo se empieza a mover. Sí, si se pueden dar cuenta, ya aquí podemos tener cuatro ángulos. Aquí abajito ahorita empezó a burbujear, ¿ve? Cuidado, cuidado. Aquí abajito empezó a burbujear. Y aquí está empezando otra vez. Está empezando a moverse en esta parte de acá. Ah, qué maravilloso. Sí, la verdad que sí. Qué maravilloso. Yo me quedo sin palabras. Me quedo... Me quedo en un momento mágico. Donde muchas... Muy pocas veces en la vida uno logra vivir momentos fuera de la realidad. Exactamente. Porque yo no estoy viviendo un momento real, sino un momento mágico. Exactamente. De ver algo que nunca creí. Si me lo hubieran dicho, yo nunca lo hubiera creído. Y ahorita lo estoy viendo con mis propios ojos. Y aparte lo estoy grabando. Sí, exactamente. Para algún día mostrárselo yo a mis nietos, a mis hijos. Y yo les digo, bueno, yo conocí a don Rómulo que él era un cuidador del pozo vivo. Él cuidaba el pozo. Exactamente. Su fiel amigo. Ajá. Y yo le hice una pregunta muy interesante. Si el pozo tenía la magia masculina o magia femenina. Y me dice él, no. Yo no la quiero como una amiga. No la quiero como una novia, como una esposa. Sino es un amigo fiel. ¿Verdad? Porque su magia es magia masculina, ¿verdad? Me estabas comentando. Sí, exactamente. De que lo tomas como que fuera una magia de hombre. Exactamente. Sí. Más que todo, ¿verdad? Usted porque la realidad es de que más que todo aquí me mantengo. Eso es como que si fuera un amigo porque aquí lo mantengo, aquí me mantengo. Más que todo viéndole que no me dañen. Más que todo lo que es poquito que se va limpiando, ¿verdad? Porque yo no me gustaría que viniera alguien a dañarlo. A tirarles piedras. Más que todo, ¿verdad? Usted porque mucha gente viene casi que a más que todo casi a quererlo tirarles cosas. La curiosidad de ellos, según ellos, ¿verdad? Entonces, la verdad, eso lo tengo prohibido para el que venga a querer curiosidad. Nos están preguntando si el agua es fría o es caliente. Es fría. Es fría. Ajá, es fría. Y para usted, cuando toma esa agua, ¿es un agua como sagrada para usted? Sí, es un agua sagrada. ¿Le quita la sed o qué sabor tiene el agua de este pozo que tiene magia, que tiene vida? Ese es como si usted se tomara un agua cristalina, ¿verdad? Pero es agua, ¿es el mismo sabor que cualquier agua o es diferente? No, el mismo sabor, el mismo sabor del agua. Ajá. Él no tiene nada de sabores. Pero usted no lo hace para ser fresco, para su comida. No, no lo utiliza. Para usted es sagrado esto, ¿verdad? Para mí es sagrado, porque es su amigo. Sí, exactamente. Ajá. Sí. Usted lo cuida. Exactamente. Le viene a hablar en las mañanas. ¿Alguna vez ha tenido alguna historia que se ha venido, tal vez, en la madrugada, a hablar con él? ¿No ha tenido alguna historia que contar con su amigo? Pues no, eso sí no lo he hecho. Solo he venido en las mañanas, tipo seis de la mañana, cinco y media, porque ese es el horario que yo me levanto, ¿verdad? Ustedes para... ¿Y lo primero que hace es venir a verlo? Es venir a verlo. Sí, es venir a verlo. ¿Y cómo amanece? Él está quietecito. Ahorita se puso quieto otra vez. Sí, ahorita está quieto. Si se dan cuenta, ahí está, ¿ve? No tiene movimiento. Y vienen personas de otros lados. Ahorita estamos viendo que vienen más personas a ver, porque esto es real, ¿verdad? Es real, es real. Vienen personas de otros países, como me contaba. Exactamente, han venido de Fray, de Playa Grande, de muchos lugares han venido. Y está natural, no está contaminado. No, este no tiene... No podemos ver de que hay mano del hombre, de que hay ranchos, hay como esos ecocentros, ¿verdad? No, exactamente. Aquí está conservado en su forma natural. Exactamente. Ahorita vamos a ver, vinieron más visitantes del pozo. Yo creo que va a empezar otra vez a subir más, porque ahorita está calmado. Sí, está calmadito, no estaba como hace rato. Aquí comenzó, ¿eh? Aquí ya empezó. En este lado. Aquí, en este lado. Permita, permita. Ahí está, ahí está el movimiento, ¿eh? Un remolino. Ahí empezó a hacer un remolino. Ve, ahora se está como juntando todo. Yo veo de que donde se paran, como que tiene la dirección de donde se paran y empieza como a moverse de la misma dirección de donde están las personas. Si usted se da cuenta, ¿eh? En la dirección, allá. Y allá está el otro, ¿eh? Cabal, enfrente de donde se acaban de parar las personas. Sí, exactamente, ajá. Todo guatemalteco tiene que venir a conocer el pozo vivo. Sí. Está dentro de uno de las cosas que tiene que hacer el guatemalteco. Conocer el pozo vivo que está acá en Táctica. Exactamente. Alta de la Paz. Exactamente, así es. Es un pozo que tiene magia, que tiene espíritu, que tiene un amigo. Exactamente. Bueno, es un pozo quizás que ha sido muy bendecido, tal vez. Muy bendecido, podemos decirlo, ¿verdad usted? Porque son maravillas que ha hecho Dios, ¿verdad usted? Y es increíble en los lugares que está, porque no en todos los lugares que está. Nos está preguntando, Luis Chajón, si eso es de un volcán, dice. No. Porque se parece como que fuera de un volcán, del cráter de un volcán. Así lo dicen muchos, pero no. No es. No es. Y aquí, en esta área, no hay volcanes. No, no hay volcán. Aquí no hay volcán. ¿En todo el departamento no existen los volcanes? Sí, en todo el departamento no, no, no existe. Aquí no hay volcán. Esos pidieron muchos a querer decir que era un cráter de un volcán y existían, ¿verdad usted? Ajá, existían ellos. Es decir que... Ahorita tenemos dos mil personas conectadas, don Rómulo. Y nos está preguntando, qué bueno que se resucitó porque yo visité esa agua y estaba muerto. No se movía para nada y estaba descuidado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se había muerto el pozo? Sí, se había muerto por el cuido. O sea, no es que se había muerto, sino que le nació un monte, ¿verdad? O sea, el... O sea, ¿qué quiere decir de que... O sea, bueno, yo lo entiendo así. Si fuera una historia, ¿verdad? De un cuento. De que este pozo algún día lo abandonaron y murió. Sí, digamos que así fuera. Y apareció usted, lo empezó a cuidar. Exactamente. Empezó a recobrar vida. Exactamente. Ajá. Y ahora es un pozo feliz. Es un pozo feliz porque realmente lo venimos a limpiar. Lo limpiamos totalmente. ¿Cuánto tiempo tiene de ser su mejor amigo? Ahorita ya casi voy a ajustar de que me pusieron acá. No, desde que usted lo conoce y empezó a... Ah, no, desde que yo lo conozco ya hace ratos, desde que lo conozco. Ya tiene ratos usted, como unos 15 años, de que lo conozco. Ajá. Exactamente. Yo quiero que vaya y toque el agua de su mejor amigo, don Rómulo. Es un momento muy bonito ver al cuidador de este pozo beber de la fuente de su mejor amigo. Este es el agua. Ve, él está fría. No, no, no está nada caliente. Él nada. Es frío. A ver, ve. Él es, él es, este... Es fría, fría. Fría. Exactamente. ¿Puede tomar un poquito de esa agua? Sí. Este es un agua que no es contaminable ni nada. Ah, qué rico. Yo también quiero probar. No, no tiene nada. Me puede agarrar, vamos a pedirle. Mariano. Exactamente, no está nada contaminada. El agua es cristalina, realmente. El pozo vivo, el misticismo. Unos, de los lugares encantados. Sí, la verdad que sí. No es el único lugar con encanto, pero un encanto real. Exactamente. Que se puede ver. Ajá. Aparte de sentir. Sí, porque al, al, al tiempo que yo he vivido, pues no he escuchado otro, otro nacimiento así, no. Ahorita está tranquilo. Sí, está tranquilito. Es dependiendo de los visitantes, a veces, como que no los, no les cae bien a los visitantes y empieza, va más fuerte. Sí, exactamente, como que así fuera usted, pero yo creo que ahorita está tranquilo, pero yo creo que está su cuidador. Ajá. Cabal, para que, para que se comporte. Exactamente, ¿verdad usted? Ahorita vamos a pedirle, por favor, a Mariano, que me agarre el teléfono. Yo quiero beber de la fuente. No, está bueno, no hay ni su cuidador. Quizás me va a dar superpoderes. Bueno, en Quetzaltenango hay una historia también, que es la de Banushka, ¿verdad? Sí, exactamente. Que se parece bastante. Vamos a ver si lo podemos poner ahí, contra don Rómulo. Vamos a buscar un ángulo acá. Y aquí tal vez. Acá. Ahí. Ahí vamos a ir con don Rómulo, me seguís con la imagen y después nos vamos para allá. Aquí estoy con don Rómulo. El Pozo Vivo y su mejor amigo, don Rómulo. Cabal. Los dos hacen el dúo dinámico. Los dos. Sí, aquí, bien, gracias. Viven alegrías juntos, tristezas, pasan la Navidad, reciben Año Nuevo juntos. Cabal. Vamos a tomar el agua del Pozo Vivo. Es un agua cristalina, ¿verdad? Sí, es agua cristalina. Esa no tiene nada de contaminación ni nada. Yo no sé, pero como que tiene un poquito como electricidad, ¿no? No, no tiene nada. Yo siento hacer apuras porque se me acalambró la mano. Bueno, vamos a tomar el agua del Pozo Vivo. Venite por aquí, papi. ¿Tú también quieres probarla? Va, híncate, híncate. Te vas a probarla así. Así se toma el agua, ¿eh? Qué rica. ¿Quieres probarla? Rica. Bueno, para nosotros ha sido un placer conocer esta historia. Mucho gusto, mucho gusto aquí tenerlos, de verdad. Estamos acá en Tactic, Alta Verapaz. Cabal sobre la ruta que nos lleva a Cobán. A Cobán, igual. Estamos aproximadamente a 30 kilómetros de Cobán. Si usted viene de la ciudad capital, si usted va a visitar las rutas del Rey Marcos, va a visitar Semuc Champey, Cobán, si va para Petén, por esta ruta, no se le olvide pasar al Pozo Vivo. Cabal, así es. ¿Están como a 100 metros de la ruta principal? Sí, están como a 100 metros, ajá. Se tarda, si usted va rápido, media hora lo más, y usted conoce este místico lugar que es el Pozo Vivo. Sí, así es. Bueno, mi amigo, un gusto para ti. Gracias, gracias.